Amén. El Evangelio según Juan, el capítulo 15, Juan capítulo 15. Muchas veces se dice, hermanos, Señor viene pronto, el Señor está a las puertas, el Señor en cualquier momento nos va a llevar. Y como que la gente se acostumbró a oír esto y dice, sí, eso se dice hace dos mil años y no viene nunca. Pero yo le digo, hermano, dice la Biblia, amén, como en los días de Noé y así estamos viviendo esos días ahora. Señor viene en cualquier momento, hermanos. Amén. Y los que creen, se van. Los que no creen, se van a quedar. Así que más nos vale ser creyentes y no incrédulos. Amén. Porque cuando suene la trompeta, no va a ser una llamada de atención. Porque dicen algunos, bueno, si suena la trompeta ahora, entonces quiere decir que el Señor está cerca. No, si suena la trompeta es que la iglesia se fue. Amén. No es que se va a ir, se fue. Y usted dice, bueno, ¿y qué de nosotros, los que quedamos aquí? Dice, bueno, pues tiene que esperar, amén, la entrada del anticristo y pasar la gran tribulación. Definitivamente no queremos eso. Estemos listos, preparados, el Señor está a las puertas. Juan capítulo 14, un solo verso para comenzar, versículo 15. Un verso bien corto, espero que usted lo aprenda de memoria. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? De verdad, ¿cuántos le aman? No tenga temor, si no le ama, diga no. Pues si le ama, diga sí. Aleluya. Yo amo al Señor, levanten sus manos y por un momento adorémosle. Dios mío, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Aleluya. Pero no tanto como tú nos amas a nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú eres, Señor. No solamente lo que nos das, porque ya nos diste demasiado. Pero por lo que tú eres, Señor. Grande, maravilloso, precioso eres, Señor. Misericordioso con nosotros. Clemente, Señor Dios mío. Te doy gracias en este momento, Señor, porque estás con nosotros. Así como lo has prometido todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Te amo, Señor. Pido bendición por este pueblo, protección por esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Puedes sentarse dando la gloria al Señor. El tema de hoy, qué fácil es decir, te amo. Dígalo así, te amo. Qué fácil es, te amo. Si usted está con su esposa ahí, dígale, te amo. Te amo. Ahí el labio. Pero dígalo de corazón, te amo. Está fácil, te amo. Están con sus hijos ahí, hijos, te amo. Papá, te amo. Mamá, te amo. ¿Hay amor en la casa de Dios? Amén. ¿Hay amor en la casa de Dios? Claro que hay amor en la casa de Dios. Amén. Vamos a hablar un poco de esto. En realidad, un estudio bíblico hoy. ¿Qué es el amor? El diccionario define el amor como un sentimiento de afecto universal que se tiene a una persona, un animal o una cosa. Es lo que dice el diccionario. Se puede amar a una persona, un animal o una cosa. Y amor también, según el diccionario, hace referencia a un sentimiento de atracción emocional hacia una determinada persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. Entonces, el diccionario dice muchas cosas, pero más o menos el diccionario dice, es un sentimiento hacia alguien. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es el amor? En 1 Corintios capítulo 13, muy conocido esto, verso 1, dice, Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. En otra palabra, lo que la Biblia está describiendo aquí, que yo podría hablar en lenguas humanas y aún lenguas angélicas, pero sin amor, no sirve para nada. Lo he leído el verso 2, puedo ser profeta, entender los misterios de la ciencia, y puedo tener tanta fe de decirle a este monte, vete de aquí para allá y moverse el monte, pero sin amor, la Biblia dice, nada soy, describiendo que es el amor. El versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Imagínese, podemos dar todo a la gente para beneficio de ellos, es un bien, y lo hacemos con cariño, tal vez con amor, de una manera dicha, pero la Biblia dice, si no hay un verdadero amor, no sirve nada. Entonces describe lo que es el amor según la Escritura. Y la Biblia dice, el amor es sufrido. Lo que el diccionario dice, el amor es un sentimiento hacia otra persona, ahora la Biblia me dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es castancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, mire lo que es el amor según la Biblia. Es algo más que un sentimiento de atracción a una persona. A veces puede ser hasta un sentimiento de repulsión. Mira esta persona, yo no puedo tenerla aquí conmigo porque me ha hecho daño, lo que sea, pero la Biblia dice, el amor todo lo sufre. Entonces, ¿tengo que amar algo que tal vez no siento amar? ¿Tengo que perdonar cuando no siento perdonar? ¿Tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? Porque la Biblia me dice que el amor es sufrido. ¿Y quién quiere sufrir entre nosotros? Nadie. Habrá alguien que levante la mano y dice, el pastor, a mí me encantaría sufrir. Pues, cómprese una cama como los paquires y duerme en medio de clavos y va a sufrir por lo menos en la noche. Pero nadie le gusta sufrir. Es más el sufrimiento, es algo que se trabaja con psicología, con consejería, con muchas cosas. ¿Para qué? Para dejar de sufrir. Hasta hay un grupo que dice, pare de sufrir. Y yo le digo, los que dicen eso, ¿no sufren? Porque si hay una persona que no sufre, dígame quién es. Para que alguien diga, pare de sufrir, tiene que tener la receta. Y si la receta es Jesús, Jesús nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Entonces el sufrimiento es parte de lo que es la vida, pero el amor entra en ese tipo de sufrimiento. Ahora dice la Biblia, 1 Corintios 13, 7, el amor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Hablando de lo que es el amor bíblico. Entonces, para entrar en ese tipo de amor, tenemos que entender, Dios mío, ¿realmente yo tengo amor? Les pregunté al principio, ¿cuántos tienen amor? Todos tienen amor. Ahora, leyendo la escritura, todo esto, ¿cuántos tienen esta clase de amor? El amor bíblico. El amor genuino. El amor que enseña la escritura. Dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Las profecías se van a acabar. Las lenguas se van a terminar. La ciencia se va a acabar. ¿Eh? Pero el amor no. El amor permanece. Otra vez, podemos hablar en lenguas y no tener amor. Ahora, el amor que yo estoy hablando hoy, no es exactamente el amor de pareja. Usted es casado, debe amar a su esposa. Yo amo a mi esposa. Amén. Y debe usted amar a sus hijos, debe amar a sus semejantes. Es el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Pero yo quiero hablar hoy un poquito más allá de que, ¿Cuánto amamos nosotros al Señor? Si yo le haría una pregunta a usted y diría, escríbalo en un papel, ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Qué escribiría? Ya no, yo le amo con toda mi vida. ¿Cierto o falso? Depende de quién lo corrija. ¿De quién corrige el test? Gloria al Señor. Porque si nosotros corregimos nuestro propio test, posiblemente salimos 100 puntos. Pero si corrige nuestra esposa, posiblemente fallamos el test. Entonces, depende quién corrige el test. Pero amar a Dios, hermano. Amén. Se refiere, y lo he leído aquí en la Escritura, hermanos. Amén. El Señor lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Voy a hablar mucho de esto, pero esto es lo que el Señor dice. Entonces, el amor a Dios es hacer su voluntad. Ahora, ¿Cuáles son los mandamientos? Algunos dicen, ah, tengo que aprenderme 10 mandamientos de memoria. No. Tienes que aprender del Génesis al Apocalipsis. Todo lo que Dios quiere. Amén. Porque el Señor dice esto, hermano. Tenemos que amarle a Él. Amar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y fundamentar nuestros deseos y nuestras acciones, hermano. Amén. Conforme a los mandamientos y a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y vivir mi vida como yo quiero. Es que no es amor. Dicen, no, yo amo a Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Y Dios me entiende. Sí, te entiende, pero no te acepta. Muchos dicen, no, Dios es amor. Y como Dios es amor, Él me va a aguantar de todo lo que yo haga. No lo crea, mi hermano. Porque tiene que leer la Biblia. En la palabra del Señor nos habla que sí, hay personas que por falta de fe, por falta de amor, por falta de muchas cosas. Amén. Han pasado problemas serios con Dios. No estoy hablando del hombre, con Dios. Ahora, hermanos, para amar a Dios, tenemos que amar a Dios como Él quiere que le amemos. No como nosotros queremos amarlo. Hay una diferencia en eso. Porque mucha gente dice, no, yo amo a Dios a mi manera. Bueno, de alguna manera, está bien. Pero amas tú a la manera de Dios. Hay una gran diferencia. Porque una de las grandes excusas del pecado es eso. Yo amo a Dios a mi manera. Yo alabo a Dios a mi manera. Yo no voy a la iglesia porque yo sirvo a Dios a mi manera. Entonces, esa es su manera. Como si usted tuviese el derecho o tuviésemos nosotros el derecho de hacer las cosas a nuestra manera. Pero no es así. Es a la manera de Él, a la manera de Dios. Como a Él le gusta y agrada. Alguien de la gloria al Señor. Entonces, amar a Dios. Nos habla a nosotros que tenemos que dejar de amar algunas cosas. Por ejemplo, este versículo bien conocido, primera de Juan 2, 15. Dicen, no améis el mundo. No dicen, no gustéis. Dicen, no améis. Es decir, que nada de eso le agrada a Dios. Dice la Biblia, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, el Señor no quiere que nos metamos en esas cosas. ¿Por qué? Porque a Él no le agrada. Dice, sí, pero el Señor me entiende. Yo soy carne y la Biblia dice que la carne es débil. Y yo un poquito aquí, un poquito allá. Eso es lo que usted cree. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Él está hablando de amor. Si amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Dios mío, eso es algo muy serio. Entonces, el concepto del amor de Dios es tan diferente a nuestro concepto. El concepto nuestro es, yo le amo y Él me entiende. El concepto de Dios, mira, yo te amo y tú debes amarme a mí como yo quiero que me ames. Amén. Eso es importante. Entonces, tenemos, hermano, que entender en realidad que los conceptos bíblicos del amor van encima de nuestros propios conceptos. Y esto que dice aquí la Biblia, el amor del mundo, es el amor al sistema ateo, el sistema pagano, el amor a las cosas que a Dios no le gustan. ¿Entiende? Ahora usted dice, ahora, ¿qué hago? Pastor, no puedo ir a ningún lado porque el mundo entero está bajo el malino. Sí, el mundo entero está bajo el malino, pero hay lugares que usted puede ir. Usted puede ir a la tienda a comprar, puede ir al mola a disfrutar esto, etc. Hay lugares que no podemos ir porque no le gustan a Dios. Entonces, usted tiene que entender, hermano mío, esto, amén, que mi relación con Dios y mi relación con este mundo, ¿verdad? Determina la calidad de espiritualidad que tengo. Mi relación con Dios es determinada de cuánto le amo y cuánto amo a este mundo. Muchos de nosotros tenemos amor a ciertas cosas en esta vida, cosas materiales, qué sé yo. Entonces, tenemos que detectar qué es bueno y qué es malo y esto vamos a hablar un poquito. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en nosotros? Porque, ¿qué es exactamente lo que dice la Biblia? Y la Biblia nos explica, hermano, primera de Juan capítulo 4, verso 8, que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Es muy diferente, es muy diferente. Que Dios es amor. El amor de Dios, hermanos, es más que sentimiento. Miren, más que sentir algo. El amor de Dios es una prueba en la cruz del Calvario. Dios mismo viene, se manifiesta en carne, el rey de la gloria está en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque está dando una muestra de amor y nos está enseñando que amor es entrega. Amor es sacrificio. Porque eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir amor? Sacrificar. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Sacrificó su propia vida. ¿Y qué hacemos nosotros por Él? A veces no queremos sacrificar ni nuestro tiempo. Por ejemplo, y no quiero poner en mal a nadie, pero el culto más importante en la semana, ¿sabe cuál es? Es el culto de oración. De verdad. Y uno dice, no, es el culto aburrido. Yo vengo, no hay nada, no hay canciones, no hay una predicación, no hay nada, y tengo que estar de rodillas una hora. Esa es su relación con Dios. Esa es la balanza del concepto que usted tiene de Dios. Amén. No podemos alcanzar el nivel espiritual y el amor sin oración. El culto más lleno de toda la semana debe ser los martes en la congregación. Más que el domingo. Es que el domingo le gusta a la gente y a mí también, lógicamente. Domingo a la mañana esto se llena. Gracias a Dios. Nos llenamos, hermano, gente, por todo lado. Porque la música es especial, todo es hermoso. Igual un ambiente lindo, los hermanos se ven con su mejor traje, etc. Qué cosa más hermosa. Pero martes, amén, es en realidad mi relación con Él. Cuando yo vengo a solas con Dios. Y usted dice, sí, oro en mi casa. Yo me alegro mucho, yo también oro en mi casa. Pero no hay nada como orar en familia. Juntos, reunidos, hermano. Amén. Ahora yo no estoy tirando piedra a nadie. Amén. Yo no estoy tirando piedra a nadie. Yo entiendo que algunos trabajan, no tienen posibilidad. Otros viven muy lejos, no les alcanza el tiempo. Yo entiendo todo esto. Pero en lo posible, nuestra relación con Dios, nuestro amor hacia Dios, está mostrándose de acuerdo a lo que le damos a Él. Y no es dinero necesariamente. Es entrega. Es sacrificio. Porque el Señor sacrificó su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué estamos nosotros sacrificando por Él? Esa es la verdad. ¿Qué estamos sacrificando por Él? ¿Es sacrificio venir a la iglesia? No, esto no es sacrificio. Dice, hermano, mire, yo soy un hombre muy sacrificado, vengo a todos los cultos. Eso no es sacrificio. Esto es una bendición. Estar aquí es una bendición, hermanos. Amén. Pero sacrificio me habla que tengo que obedecer sus mandamientos. Su palabra. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y listo. Dice, yo conozco a Dios, pero no guardo su palabra. Mentiroso. Yo le estoy leyendo en la Biblia. Y tengo que repetir varias veces algunas formas de hablar. Porque cuando yo digo, eres mentiroso, después me dicen, ah, el pastor dijo que somos mentirosos. Es que la Biblia dice que el que no guarda su palabra es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, no queremos ser mentirosos. Pero la Biblia dice, primera de Juan 2, 5. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Por guardar su palabra. ¿Cómo podemos guardar lo que no sabemos? No hay manera. Tenemos que saber lo que dice su palabra. Y por eso venimos a la iglesia. Amén. Nos enseñan la escritura. Hay predicaciones. Hay instrucciones. Para que la gente, pues, oh, mira, esto no lo había entendido. Yo, bueno, qué bonito texto. Y para que vayamos a la casa, leamos la Biblia. ¿Para qué? Para, hermanos, para que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. ¿Qué quiere Él? Es tan importante. Usted va a trabajar en una compañía. Y si no lee el manual, si no ve las instrucciones, si no deja que le enseñen cómo tiene que hacer, va a cometer mil errores, lo van a correr. Entonces, tenemos que decir, ¿qué compañía es esta? ¿Qué vendemos aquí? O aquí vendemos, ¿qué se dio? Madera. Bueno, cuando venga alguien me diga, madera, ¿le doy cualquier madera? No, tiene que saber de qué se trata. El mensaje de Dios es que tenemos que saber de qué se trata. Amén. Qué fácil es decirle, Señor, yo te amo. Hermano, es lo más fácil del mundo. Yo le he preguntado a ustedes al comenzar el culto, ¿cuántos aman al Señor? Y todos dijeron, amén. Todos dijeron, yo también, amén. Y ahora preguntémosle al Señor, Señor, te amo como tú requieres. Estoy cumpliendo tu palabra como tú dices, ahí te muestro que te amo. El que la Biblia dice, hermanos míos, el que dice que permanece en Él, debe andar como el anduvo. Estoy en el mismo texto, primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Jesús, en Él, debe andar como el anduvo. Entonces, como yo camino, es como Él caminaba. Y lo que Él hacía, quiere que yo lo haga. Y lo que Él rechazó, quiere que yo lo rechace. Y lo que Él amó, quiere que yo lo ame. Es más, Él dijo, amad a vuestros enemigos. Dice el pastor, ese texto ya está fuera de control, porque yo no puedo amar ni a mi amigo, peor a mi enemigo. Hermano, amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa eso? Eso significa el amor de Dios perfeccionado en usted. Dejar el rencor. Dejar esas cosas negativas. Así está escrito en la palabra, Juan capítulo 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero dice, como yo os he amado. Entonces, ¿cómo tenemos que amar nosotros a la gente como Él nos ha amado? Un amor limpio, un amor puro, un amor sincero, un amor genuino. Y ahí dice la Biblia, mis hermanos, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es amor, entregar como el Señor entregó su vida por nosotros. Y no es que atimó, hermanos, su propia vida. Y nosotros estamos aquí por causa de lo que Él hizo por nosotros. El amor de Dios se muestra, hermanos. Por eso está escrito en Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en el peor estado nuestro, el Señor viene, nos ama, nos perdona y nos recoge. Eso es amor. Alguien de la gloria a Dios. Eso es un verdadero amor. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, problemas van a haber siempre, hermanos. Pero vayan a subirle al libro de los Salmos, capítulo 119. El capítulo más largo. Salmos, capítulo 119. Y lea el verso 165. Así está escrito en la palabra del Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, que usted si ama la palabra del Señor, le viene paz a su vida. No le quita los problemas, le viene paz. Porque dice, Señor, dame a mí la receta para no tener problemas. No, mi hermano, en este mundo tendréis aflicción. Pero una paz viene. Y dice la Biblia, no hay para ellos tropiezo. ¿Para quiénes? Para los que aman la palabra de Dios. No hay tropiezo. ¿Por qué? Porque saben. Es como usted está yendo en la calle, mi hermano. Hay un letrero que dice, cuidado, hay un hueco. Si usted dice, ah, yo creo que están jugando y se mete al hueco. Pues es culpa suya. Pero usted lee el letrero, aquí hay un hueco. Entonces me voy por este otro lado. Aquí hay un semáforo. Dice rojo. Pues párate, porque ahí dice rojo. Hay leyes, respetamos, nos va a ir bien. Que en la ley de Dios es exactamente igual, hermano. Amén. Necesitamos nosotros conocer la ley de Dios. Ahora imagínese, el amor de Dios se mide una vez más en el sacrificio, en lo que damos, como le expresamos a él. Un ejemplo. Si Jesús le preguntara a usted en esta noche, me amas, ¿qué le diría a usted? Todos diríamos, sí, señor. Todos, sí, señor, claro que te amo. Quien sabe nos preguntaría como a Pedro una segunda vez, Jorge, me amas. Y uno ya se pone medio nervioso, ¿verdad? Pues sí, tú sabes que sí. Y quién sabe nos preguntara una tercera vez, Jorge, me amas. Y uno, señor, tú sabes que yo te amo. Y el señor le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis corderos. Pero, ¿qué tal si el señor le diría a usted en esta noche, si me amas, sígueme? Bien sencillo. ¿Me amas? Sí. Sígueme. ¿Qué le diría a usted? Pues, ¿dónde? ¿Dónde? Si voy a ir contigo allá, a donde están los milagros de panes y peces. Yo me voy contigo, señor, donde tú quieras ir. Si quieres allá a la casa donde está el enfermo y tú vas a hacer el milagro. Oh, yo quiero ver ese milagro, yo quiero ir. Y el señor le dijera, ¿usted sabe? Sígueme, yo voy para la cruz. Me voy al Calvario. Sígueme. Entonces, muchos, ¿quién sabe? Dirían, oh, señor, ahí no. Yo te sigo hasta por allá, te sigo hasta por aquí. Pero ya para irme contigo hasta la cruz del Calvario. Señor, eso ya es demasiado para mí. Y el señor tal vez nos diría, mira, yo estoy dando mi vida por ti. Tú no puedes hacer nada por mí. Lo más difícil para nosotros entender exactamente, hermano, es si el señor nos diría, sí, yo hago esto por ti, pero tú no quieres hacer nada por mí. Y estoy hablando hoy, qué fácil es decir, te amo. Estoy hablando de Dios. Qué fácil es, hermano, venir a la iglesia y decir, Jesús, yo te amo. Cantamos canciones, oh, Jesús, yo te amo. Levantamos las manos, oh, Jesús, yo te amo. Venimos al altar, le decimos, Señor, yo te amo. El pastor le pregunta, ¿le amas? Sí, amo al Señor con todo mi corazón. Pero la realidad es muy distante de eso. Hermanos míos, hay una historia aquí, usted la conoce también, amén. Hablando del joven rico, usted ha leído esto, no lo voy a leer ya por tiempo todo, pero hay un joven que viene y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno y es Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda la palabra. Y el joven este reconoció al Señor, tú eres Señor, tú eres maestro, eres bueno, está ganándose buenos puntos, ahí me está yendo bien hasta aquí. Pero se encuentra con el Señor, quieres entrar, guarda los mandamientos. El joven se excusa y le dice, ¿cuáles? Y el Señor le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una pregunta, ¿por qué el señor le preguntó, perdón, el joven le preguntó al Señor, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿No sabía los mandamientos o quería que le diga este sí, este no? ¿Cuáles? Estos mandamientos que te doy aquí. Y el joven entonces acá le responde, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Falso, me mintió porque nadie guardó la ley. Pero el joven delante del Señor, como si el Señor no supiera, le dice, yo esto lo he guardado, Señor, estoy bien hasta ahí, ¿qué más quieres que haga? Y es entonces que el Señor le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, vas a tener tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces dice el siguiente texto, oyendo al joven esta palabra se fue, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No era el dinero, hermanos, lo que Dios le estaba queriendo quitar, era saber dónde estaba su corazón. Eso es lo más importante que tienes en tu corazón. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque para Dios, hermano, no se le pasa nada. Dios conoce todo. Hermano, ahora vamos a ser honestos. ¿Cuánta Biblia nosotros obedecemos? Seamos, seamos honestos. Si usted dice, mira, tengo una persona a la cual, ya la perdoné, pero cada que me acuerdo de esa persona se me sale el hígado, el bilis me viene a mi boca. Sí la perdoné, la perdoné, pero yo si la veo de nuevo y tengo el auto prendido, yo creo que me arranco para adelante. Pero sí la perdoné. ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos perdonado a alguien? Pero si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor nos enseñó a orar. Perdónanos. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Perdónanos, Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, tenemos rencores, iras, contiendas? Y el Señor dice, en Efesios lo leí el domingo pasado, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, contiendas, celos, disensiones. ¡Quítese! Y el hombre, Señor, es que yo soy así. Es que no me puedo quitar esto, ese es mi carácter, así nací, así me muero. Pero hermano, el amor de Dios está diciendo, guarda mis mandamientos. Guarda mi palabra. Si mi palabra dice, deja eso, déjalo. Porque por eso puedes perder el amor de Dios. Y no queremos, hermano. Alguien dé la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Es decir, te amo. ¡Qué fácil! Hasta en los matrimonios. Te amo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que te amo. ¿Y qué significa en realidad? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Verdad? Porque si dices que me amas, tienes que hacer algo por mí. ¿Qué vas a hacer? Cuando las parejas vienen aquí a casarse, ¿le amas, te amas y prometen amarse? Sí. Hasta que la muerte los prepara. ¡Oh, claro que sí! Por supuesto. El hombre ya está pensando allá en la luna de miel y la mujer está pensando que qué lindo vestido que trajo. ¿Me amas realmente? Ah, sí, por supuesto que sí. ¿Qué vas a hacer con el amor? Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a entender que los planes de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios deben ser cumplidas en nosotros para mostrarle al Señor que le amamos. Dale un aplauso al Señor, Él se lo merece. Qué fácil es decir te amo. Yo estoy hablando ahora, hermano, de todos los conceptos que usted se pueda imaginar porque aquí hay mucho tema para hablar acerca de esto. Pero, ¿cuánto amamos al Señor? Voy a cerrar con esto, quédese tranquilo ya. He visto ya pañuelos que están limpiándose la transpiración. Dice, ay, ¿cuánto amas al Señor, hermano? Dice, aquí estoy, pastor. Dice, bueno, qué bueno. Pues Judas también estaba sentado en su mesa. Y eso es duro, pero ¿quién de nosotros es Judas? Aquí no hay ningún Judas. Espero que no. Pero solamente eso sabe Él. No, ¿quién traiciona al pastor o al líder de allá? No, ¿cuánto amas a Dios? Porque Dios es el merecedor de todo. Hermanos, si amas a Dios, dice la Biblia, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero tienes que amar a Dios porque no puedes amar al prójimo sin haber antes amado a Dios. No hay manera. Aún está escrito ahí, hermano, ¿cómo puedo yo amar? Amén. A alguien. Amén. Y prometerle todo sin tener el amor de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo decir amar al que amo a Dios, hermano? Si a la persona que está a mi lado no puedo amarle. A la persona que veo no puedo amar. ¿Cómo puedo amar al que no veo? Y la pregunta es de nuevo, ¿qué es el amor? El amor es más que sentimiento, hermano. Quítese eso de la cabeza. Es que ahora no siento amor. Bueno, ¿y qué importa si siente amor o no siente amor? Te tiene que perdonar. Es que no siento, siento odio ahorita. Bueno, eso no es de Dios. Quíteselo en el nombre de Jesús. Es que ahorita siento el rencor. Eso no viene de Dios. Amén. El amor de Dios es lo que nos va a salvar, hermanos. Cuando nosotros aprendamos a amar como él. El versículo que comencé leyendo yo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Póngase de pie a la congregación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose. Uno de los escribas que los había oído disputar. Y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo quiero saber los mandamientos. ¿Cuál es el primero? Y el Señor le dice aquí. Jesús responde. El primer mandamiento de todos es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Y los apostólicos del nombre pentecostales. Esto lo sabemos de memoria. Amén. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Pero ahí no termina el mandamiento. El mandamiento continúa y dice. Y amarás al Señor tu Dios. Ahí está el punto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces lo que el Señor pone acá hermano, mira. ¿Quieres realmente saber cuál es el primer mandamiento? Hay un Dios y debes amarlo con todo. Con todo. Con todo. Amén. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Porque cuando amas a Dios con todo, vas a poder amar al que está a tu lado. Porque si no amas a Dios con todo, no vas a tener la fuerza para perdonar. No vas a tener la fuerza para ser corregido. No vas a tener la fuerza para nada. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios no está en nosotros, estamos perdidos hermano. Entonces una vez más, que fácil es decir Señor te amo. Pero habrá alguien en esta noche que le puede decir Señor yo te amo. Señor yo te amo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Señor lo que tú me digas en tu palabra, yo lo hago Señor. Señor la escritura que tú me pongas, la que sea, la voy a cumplir. ¿Sabes por qué Señor? Porque te amo. Por todo eso. Señor si me dices algo que en la escritura no me gusta, no me agrada, me incomoda, me molesta. Pero lo voy a hacer. Porque te amo. Porque tú me amaste a mí. Porque tú diste tu vida por mí. Siendo yo basura. Estando en lo profundo de las tinieblas. Y me amaste y me sacaste de ahí. Y ahora Señor con todo ese amor que tú me has dado. ¿Cómo puedo yo tener algo en mi corazón en contra de alguien? Una última vez. ¿Cuál es su amor por el Señor? ¿Qué tan fácil es decir te amo? Te amo Señor Jesús. Te amo Señor. Después de este mensaje. ¿Cuántos pueden decirle al Señor? Te amo. Te amo. Señor Jesús te amo. Espero que el mensaje esté claro. Si me amáis. Si me amáis. Guardad mis mandamientos. El que ama mi palabra, mi palabra le guardará. La palabra de Dios. La escritura. La Biblia de Génesis, Apocalipsis. Amén. Todo lo que nosotros leemos y viene a nuestro alcance. Dios mío. Esto tengo que cumplirlo. Amén. ¿Cómo están sus hogares? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están los hermanos entre ellos? Dicen no, aquel hermano me lo amo. Aquel otro no. Ese hermano es tremendo. Si me amáis. Guardad mi palabra. Guarda mis mandamientos. ¿Cómo está su hogar de verdad? ¿Cuál es el amor de Dios bajo su techo? Cuando estamos enojados. Seamos honestos. ¿Cuánto amor hay? En el enojo. En el día de la prueba. Cuando la pobre puerta suena. ¡Pah! Y el auto sale arrancando. ¿Cuánto amor muestra usted ahí? El amor de Dios va encima de todo eso. Y en esta noche yo quiero que usted salga pensando. ¿Cuánto amo al Señor? El amor todo lo sufre. Dios mío. El amor todo lo espera. Señor. El amor todo lo soporta. Dios mío. ¿Será que tengo que soportar esto? Sí, pero con amor. Porque el amor nunca deja de ser. ¿Sabe algo hermano? Nadie en este lugar. Nadie. Puede expresar exactamente. Cuánto es el amor de Dios hacia nosotros. No hay manera. Es que Él nos ama con todo. No es más que eso. Es que el Señor Jesús dio su vida. Sí, es más que eso. Porque ahí había mucho dolor. Había ahí una consagración, una entrega. No fue fácil. El amor de Dios, hermano, es tan grande, pero tan grande, pero tan grande, pero tan grande, así como grande es Él. Y ese amor en esta noche nos quiere cubrir. Y si su amor nos cubriera hoy, nosotros empezáramos a obedecer su palabra, los hogares cambiarían, las familias cambiarían, nuestros sentimientos cambiarían, nuestra cara triste se convertiría en gozo. Amén, nuestra mano agarrada sería una mano extendida, nuestra mirada sería una mirada limpia, transparente, porque nos acerca un poquito a este altar. Trata de mantener cierta distancia los unos con los otros, pero acérquense. Vamos a ser honestos. Qué fácil es decir te amo. Qué fácil es decir te amo. ¿Por qué no se juntan las familias ahí? Un poco. Amén. Púntese con su familia. Amén. ¿Y por qué no oramos? Porque el espíritu de amor del Señor, amén, desciende en este lugar. Y poder decirle Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te amo tanto, Señor, que a partir de hoy, voy a empezar a obedecer tu palabra. Voy a amar tus mandamientos. Voy a cumplir tu palabra. Porque te amo, Señor. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. En este momento yo pido, Señor, por un bautismo de amor en esta congregación. Señor, sobre toda persona que está acá reunida, los hermanos que están conectados en la distancia. Padre mío, un bautismo de amor venga sobre todos nosotros. Señor, que fácil es decirte que te amamos, Señor. Pero realmente queremos amarte, Señor, así como tú quieres que te amemos. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Señor, Dios mío, tú eres el único merecedor de todo amor. Señor, enséñanos a amar, Señor. Dios mío, bautízanos con ese amor, que sin ese amor nosotros estamos perdidos, Señor. No hay necesidad que nos muestres cuánto nos amas. Ya lo has hecho, Señor. Ahora es tiempo de que nosotros te mostremos cuánto te amamos. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Ahí donde está hago un compromiso con Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Voy a leer tu palabra, Señor. Quiero obedecerla, Señor. Quiero cumplirla así como está escrito, Dios mío. Porque un día, un día quiero irme contigo porque te amo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos al Señor. Adoremos. Amén.